Bueno, ahora sí, muy buenos días. Yo soy Sybil Rhodes, soy la directora del Observatorio de Política Exterior de la Universidad de Alcema. También soy directora de nuestra licenciatura en Relaciones Internacionales y nuestra maestría en Estudios Internacionales. Y para mí es un enorme placer representar a la UCEMA. Acá en este espacio, nuestra cátedra, Reino Unido, estamos lanzando ya el cuarto año de la cátedra. Parece increíble con nuestros partners acá. Todos estamos muy contentos que es un lujo de lanzamiento para este año tenerla a la embajadora británica en Argentina, Kirstie Hayes. El título de este seminario es Nuevas perspectivas en las relaciones Argentina-Reino Unido. Y tenemos acá a Alejandro Campos, director ejecutivo de la BritChama Argentina. Y a Gonzalo Quetaljón, que es el presidente del BritChama en Argentina. Es un enorme placer tenerlos presentes, a todos los que están conectados. Y bueno, quiero aprovechar todo el tiempo posible en la hora que tenemos con la embajadora. Así que ahora le paso el micrófono a Alejandro Campos. Bueno, muchísimas gracias, Sibyl, y muy buenos días a todos. Es para nosotros un orgullo y un enorme placer dar inicio a este cuarto año del ciclo de la cátedra del Reino Unido de Gran Bretaña, que gentilmente nos permite la UCEMA llevar adelante y en el que en estos cuatro años hemos abordado temas de lo más diversos para justamente promover y difundir la estrecha relación que existe entre la Argentina y el Reino Unido desde el inicio de nuestro país. Y en ese sentido hemos abordado temas comerciales, culturales, sociales, la música, el arte, de todo. Hemos abordado en este ciclo que para nosotros es muy fructífero. Y para iniciar este cuarto año, qué mejor que tener a la embajadora del Reino Unido, que es, además de la embajadora, una gran amiga de la Argentina y de la Cámara de Comercio Argentina Británica en particular. Así que muchísimas gracias, Kirstie, por acompañarnos. Como siempre, nos abres las puertas de la residencia y de tu agenda para tener esta oportunidad de compartir con toda la audiencia y la comunidad británica. Bueno, un poco, y para ir entrando en tema, que nos cuentes desde tu perspectiva cómo está la situación hoy en el Reino Unido, para después pasar un poco a la relación con la Argentina. Buenísimo. Muchas gracias, Alejandro. Es un honor, un gusto estar aquí con vos y con todos los participantes. Bueno, en el Reino Unido, como en muchos países, hemos tenido algunos años bastante desafiantes. Primero por la pandemia y después por la guerra en Ucrania, esta agresión rusa que provocó no solo el sufrimiento terrible de un país en Europa, pero también llevó algunas desafíos económicas, básicamente. Y es siempre un poco difícil hablar de la inflación en Argentina, porque obviamente la inflación argentina es algo particular, pero en mi país recientemente tuvimos un nivel de inflación de más de 10% anual. Y para nosotros este es un montón. Y la gente estaba sufriendo mucho con las necesidades cotidianas, especialmente sufrimos en particular problemas internos del precio de energía. Que mi país es un país frío, así que durante el invierno es muy difícil para las personas tener aquecimiento adecuado, calefacción adecuada. Pero, afortunadamente, ahora estamos en una situación mucho mejor. El nivel de inflación bajó significativamente, ahora está, es más o menos 3.2%, que es mucho mejor. Todavía somos un país caro, pero mejoró la situación bastante. Y estamos, la economía está creciendo, esperamos crecimiento este año y el año que viene. Así que, estamos en un buen camino, ha sido difícil, pero ahora estamos siguiendo y con más optimismo para el futuro. Es probablemente un año electoral en el Reino Unido. No sé si saben, todos ustedes, pero nuestro sistema es un poco particular en términos electorales. Básicamente, el gobierno, el primer ministro, puede elegir la fecha de una elección, pero tiene que ser dentro de un límite de cinco años. Así que, sí o sí, habrá una elección antes del fin de enero de 25. Es poco probable que pase en enero. Así que, en principio, debe ser este año. No sabemos todavía cuándo será. Tenemos, o tuvimos ayer, elecciones locales, pero todavía no sabemos todos los resultados de ellos. Así que, siempre cuando hay una elección, hay un nivel de incertidumbre, ¿no? Pero, en términos económicos, estamos más fuertes, resilientes, bastante optimistas para el futuro. Y, además, optimistas para tener una relación aún más fuerte y amplia con Argentina. Kirsti, ¿cómo estás? Un gustazo. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien. La verdad que un lujo, como decía Alejandro. Hablaste de desafíos económicos, tocaste un poco el contexto internacional, la guerra con Ucrania. Imagino que la guerra en Medio Oriente también es algo de preocupación, todo el tema de Israel en Europa en general. Que Europa es como que está en un momento, además, de boom, o que estaba como volviendo, digamos, a crecer. Y, bueno, esto me lo dirás vos. Y ustedes, además, con el tema del Brexit, también se les suma eso, todo el, digamos, toda la novedad del Brexit. La pregunta es, en ese contexto y desde la perspectiva argentina, ¿qué tan, digamos, el Brexit para Argentina es una verdadera oportunidad? Y si fuera así, que yo creo que puede serlo, ¿dónde ves vos, digamos, como que el Reino Unido de golpe está mirando un poco más nuevas oportunidades, como puede ser en Argentina y en otros lugares del mundo, dado que desconectó un poco la parte económica con Europa? Bueno, sí, en primer lugar, sobre el conflicto en el Medio Oriente, obviamente estamos muy preocupados por esto. Los crueles atentados terroristas en octubre del año pasado, chocaron a todos nosotros, ¿no? Y todavía estamos muy preocupados por los rejenes y esta es una gran prioridad para nosotros. Igualmente, estamos muy preocupados por la situación humanitaria en Gaza y creo que es muy importante recordar que los responsables para los ataques fueron Hamas, no el pueblo palestino. y estamos intentando ayudar con, a aliviar los impactos humanitarios en la zona, pero es súper preocupante y obviamente hay una posibilidad de un conflicto más generalizado que sería devastadora para la región. Pero sobre el tema de las oportunidades de Brexit, básicamente lo que Brexit permite es que podemos concluir acuerdos con otros países sin necesitar el acuerdo de todos los miembros de la UE. Y el Reino Unido siempre ha tenido un apetaje de comercio muy libre. Somos entre los países menos proteccionistas en el mundo y algunos otros de nuestros socios en la UE tienen apetajes un poco más conservadores o tienen más preocupaciones por sectores de sus mercados internos. Y a pesar de los grandes avantajes de negociar en bloque, a veces significaba que fue un poco difícil concluir los acuerdos. Y viste que ya concluimos varios acuerdos con, por ejemplo, Australia recientemente. Así que tenemos más flexibilidad. Lo que, como embajadora británica en Argentina, lo que me gustaría ver, me encantaría ver, es un acuerdo probablemente UK-Mercosur, debe ser bastante fácil de negociarlo porque estábamos presentes durante las negociaciones con la UE. De hecho, éramos entre los países más activos en estas negociaciones. Así que, en principio, debe ser bastante fácil de negociar algo. Diciendo esto, siendo un año electoral, como ya mencioné, yo creo que no creo que haya más negociaciones comerciales este año. Yo creo que vamos a concentrar en concluir. Hay varias negociaciones ya en línea y esta será nuestra prioridad. Pero en el corto a medio plazo creo que hay enormes posibilidades. Siempre me llamó mucho la atención que en el pasado el Reino Unido y Argentina tenían una relación comercial increíble. Y los factores clave siguen existiendo. Tenemos un grado de complementariedad elevadísima entre las dos economías. De hecho, el año pasado fue un año record en términos de comercio por ambos lados. De hecho, un poco más para Argentina que el Reino Unido. Pero también crecemos nuestro mercado, que fue difícil porque había una política deliberada de restringida de restringir importaciones a Argentina. Así que, con todos estos obstáculos, todavía conseguimos un nivel mejor de comercio. Pero todavía es muy bajo en comparación con el pasado. Así que, me encantaría ver una aumentación de comercio. Y creo que esto ayudará a Argentina porque somos un mercado muy importante para ustedes. ¿Cómo evaluás la posición de la Argentina respecto al resto de la región? ¿Vos crees que la Argentina tiene oportunidades en algunos sectores que son más favorables para la inversión para la inversión del Reino Unido? Y si es así, ¿cuáles sectores vos crees que representan oportunidades interesantes para el Reino Unido? Yo creo que un sector muy interesante es la minería y, sobre todo, el litio. Y es interesante porque, a veces, uno de los desafíos para empresas británicas es que hay una falta de consistencia en la política argentina. O sea, hay muchos riesgos en invertir porque cada cuatro años hay, muchas veces, hay un cambio dramático en términos de la política. Es verdad en muchos países, pero llama mucho la atención aquí en Argentina. Y, por ejemplo, la minería es una inversión de largo plazo. Pero es interesante que haya habido como una política de Estado sobre el litio. Hay mucha estabilidad en este sector. Y, en realidad, el abordaje argentino ha sido, en comparación con los otros países del triángulo de litio, han sido más abiertos, más promocados. Y, por esto, ya conseguimos una inversión muy significativa con el gobierno anterior en Salta. Y tenemos varias empresas interesadas en participar más. Y estamos trabajando no solo para apoyar a estas empresas comercialmente. Tenemos también un programa de responsabilidad ética sobre esto. Porque hemos visto en varios países del mundo ejemplos en los cuales la minería trajo problemas medioambientales, sociales, etc. Y las empresas británicas tienen programas muy activos para combatir estos factores. Y, en particular, sobre el litio había, en el pasado, y sigue siendo, incluyendo en Argentina, prácticas bastante prejudiciales para el medioambiente. Probablemente, ustedes han visto estos salarios grandes, billetes abiertos, que son feas, por un lado. Pero, más grave, ellos usan mucha agua. Y, muchas veces, el litio se ubica en áreas con poca agua. Y, lo que está haciendo Biotinto y varias otras empresas, ellos están experimentando con nuevas técnicas que usan poca agua, que usan poca agua y que reinyectan el agua después de sacar el litio. Así que, esta es una parte muy importante de nuestro trabajo. Porque, si uno pierde la licencia social para la minería, sería un desastre para todos. Después, el tema minería, claramente, es un tema que, para Argentina, también tiene muchísimo potencial. Decías vos, seguiendo con el tema económico, el año récord que hemos tenido. Y, es cierto que, cuando uno mira para atrás, el intercambio y la contribución entre los dos países era enorme. Hay un gran camino para recorrer. Y, me parece, además, que el gobierno argentino actual está muy abierto y muy proclive, justamente, a apoyar eso. ¿Nos podrás contar algo, un poco, de qué impresión estás teniendo y qué relación estás teniendo, justamente, con los representantes del nuevo gobierno? Y, si es que han hablado en alguna línea respecto de este potencial y qué es lo que se puede hacer con la canciller o, eventualmente, con funcionarios del gobierno. Bueno, sí, primero, debo destacar que trabajábamos bien con el gobierno anterior en muchas áreas. No tenemos una alineación política sobre partidos de izquierda o derecha. Estamos dispuestos a trabajar con cualquier gobierno. Ya mencioné la colaboración en el área de litio, pero también en otros sectores, la salud, por ejemplo. Pero es verdad que, en términos de abordaje, yo creo que hay más similitudes con este gobierno. Yo creo que el presidente es muy, obviamente, es muy libertario, ¿no? Y cree en los mercados abiertos, libre comercio, etcétera, que es una diferencia al gobierno anterior, porque yo creo que el gobierno anterior no tenía mucha fe en libre comercio y quería más restricciones para proteger la economía doméstica. Así que, en términos de orientación económica, creo que combatimos más con este gobierno que el anterior. Y hemos tenido varias conversaciones con el nuevo gobierno. Tenemos el beneficio de haber tenido la canciller dentro de Bircham por mucho tiempo. Creo que los ministros son impresionantes en su entendimiento económico. Hay muchos economistas en el equipo. Y creo también que el presidente habla mucho del tiempo de oro de Argentina, porque en el pasado Argentina tenía una situación económica extraordinaria, muy fuerte, muy de liderazgo en el mundo. Y creo que el presidente quiere recuperar este momento. Y durante exactamente este momento, los dos países tenían una relación muy, muy estrecha. Y creo que él reconoce este factor. Y hay mucho interés en el Reino Unido también, en Argentina en este momento. Nuestro canciller, que es nuestro ex primer ministro, también ha tenido varias conversaciones con el presidente y muy fructíferos. Y creo que hay una gran voluntad por nuestra parte de trabajar juntamente con Argentina. Sí, en estos días, como tú sabes también, nosotros desde la Cámara, la Cámara Británica, argentino-británica, perdón, obviamente que estamos no solo en contacto con ustedes, digamos como gobierno británico, con quienes tenemos una excelente relación y la verdad que es muchísimo el valor que creo que ustedes nos acercan y las puertas que ustedes nos abren, que básicamente pasa por la experiencia que ha tenido el Reino Unido. Y creo que son cosas que a la Argentina le pueden servir muchísimo. Toda la transferencia de know-how, toda la interacción, y digamos, no solo con los funcionarios, sino con empresas y con asociaciones del Reino Unido. Por otro lado, desde el punto de vista de Argentina, nosotros hemos tenido una embajada que, más allá de que hay épocas donde ha estado más cerrada, épocas donde ha estado más abierta, yo la percepción que hoy tengo, por las charlas que hemos mantenido con justamente el gobierno argentino, que también nosotros interactuamos mucho con el gobierno argentino localmente, ellos son muy positivos y tienen muchísimas ganas de desarrollar todo este vínculo y volver un poco a lo que fue siempre la tradición con Reino Unido. Ahí había una pregunta que, aprovecho para meter algunas preguntas del chat y, digamos, resumirlas. La pregunta habitual que siempre aparece es, la pregunta refiere más a cuál sería la política del próximo gobierno inglés, dice, respecto de Malvinas. Te la dejo picando. Estas preguntas siempre aparecen. Sí, sí, no es una sorpresa. Bueno, nuestra política va a continuar constante. No hay diferencias entre los partidos políticos sobre este tema. Básicamente, lo que pensamos es que lo importante es no lo que pensamos nosotros, ni lo que pensan los argentinos, pero es lo que pensan la gente que vive en las islas, que han vivido en las islas por nueve generaciones en muchos casos. Y ellos están súper claros que quieren continuar siendo británicos. Y esta es la democracia, este es el derecho de autodeterminación que estableció la Carta de la ONU. Yo entiendo que este es un asunto súper importante para los argentinos. Además de ser escrito en su constitución nacional. Y también reconozco muy fuertemente la gran pérdida de vida que sufrió Argentina durante el conflicto de 1982. Yo tuve la oportunidad de visitar el cemeterio argentino en las islas antes de llegar aquí como embajadora. Y me llamó mucho la atención la edad de los fallecidos. Muchos con tal vez 18, 19 años. La misma edad de mis hijos. Y fue muy duro pensar en estos pobres luchando en un... Es un ambiente difícil en términos climaticales y demás. Así que es muy importante comunicar a su sacrificio. Pero tenemos también que respetar los derechos de los isleños. Y también yo creo que podemos todavía tener grandes diferencias. No vamos a concordar en este asunto. Y el gobierno actual argentino va a continuar a insistir en este asunto. Su posición en este no cambió. Pero la nuestra tampoco. Y creo que DEB sería posible construir una relación positiva a pesar de diferencias. Por ejemplo, tenemos una gran diferencia con España sobre Gibraltar. Pero todavía tenemos una relación muy desarrollada. Y creo que, como mencionaste, Gonzalo, creo que hay una gran bondad por ambas partes de hacer esto. Sí. Sí, eso de alguna manera está respondiendo a otra nueva pregunta que se refiere a cómo se pueden tener buenas relaciones teniendo un conflicto. Yo creo que la respuesta es más que clara. Hay muchas cosas más, me parece a mí. Esta es mi opinión. Pero bueno, la que importa es más la tuya. Pero me parece que hay muchísimas cosas para construir y muchísimas otras prioridades. Y que este también es un tema que se va a ir dilucidando con el tiempo. Y se irá, digamos, yo creo que requiere también, estas cosas requieren de un tiempo. Y que lo peor que se puede hacer es perder el tiempo, digamos, en cosas que se paran. Y no focalizarse en cosas que son beneficiosas para las dos partes. Esta, por lo menos, es mi opinión. Este, pero me parece que has respondido con, hay tantas cosas por hacer y tanto beneficio para la Argentina y tanto beneficio también, obviamente, para ustedes. Y aparte yo lo que he notado cuando he viajado por Reino Unido es que hasta desde el fútbol uno ve que hay una cierta admiración hacia la Argentina. Y hay como, no solo por el fútbol, también por el polo, por los deportes, por muchas cosas que también son parte importante de la vida de las personas. No le saco importancia al tema Malvinas como argentino, pero bueno, hay tanto para construir que me parece que el foco viene por ese lado. Y también es cierto que es importante la autodeterminación de los pueblos, que también en su momento nosotros como argentinos nos hemos autodeterminado y hemos elegido a lo largo de nuestra historia distintas cosas. Pero bueno, evidentemente es un tema que va a requerir toda una evolución. No me quiero detener en eso. Otra pregunta que nos hacen tiene que ver, esta pregunta dice, observa que el Reino Unido pregunta si en el Reino Unido hay una ola de antisemitismo, como hay en Occidente, por ejemplo, en Francia o Estados Unidos. No sé, ahí te dejo a vos. No, es una buena pregunta en realidad. Pero primero sobre el fútbol. Es interesante porque creo que hay 15 jugadores de la selección nacional que están en el Premier League. Y después de los mundiales, cuando estos jugadores regresaron a Inglaterra, la recepción de las audiencias y los equipos fue increíble. Y creo que mucha gente en el Reino Unido estaba apoyando a Argentina en la final. Así que no, fue un momento de alegría en Inglaterra también. Muy bien. Sobre el antisemitismo, es una buena pregunta. Básicamente, ya hablamos un poco sobre la situación en el Medio Oriente. Y es una situación muy complicada, muy triste, trágica hasta. Y lamentablemente, lo que hemos visto en mi país y en otros países, es un aumento, por un lado, de incidentes de antisemitismo. Y por un lado, un aumento en términos de islamofobia también. Y este es muy triste, muy triste. Siempre el Reino Unido es un país muy multicultural y tenemos un gozo en esto. Y en lo general, no hemos visto tensiones entre las diferentes religiones o comunidades. Ahora sí, no está en un nivel como en muchos otros países. Y además, el gobierno ha sido súper claro que el antisemitismo no puede ser tolerado, tampoco la islamofobia. Pero es difícil. Y creo que estas tensiones, de una manera u otra, van a continuar mientras hay un conflicto tan difícil en la región. Pero estamos súper comprometidos a combatir toda la discriminación y intolerancia. Sí, porque otra de las cosas, y yo sé que el Reino Unido tiene mucha relación con lo que es Medio Oriente y Lejano Oriente, por ahí más Medio Oriente. Pero acá, digamos, respecto del avance musulmán en Europa, la pregunta es que está creciendo. Creo que esto tiene que ver con también muchos de los refugiados. Pero bueno, creo que un poco la opinión la has comentado, ¿no? Respecto de cómo ves el avance, si querés, de lo musulmán en Europa. Siempre ha habido grandes comunidades musulmanas en Europa. Yo era anteriormente embajadora en Portugal y hay mucha influencia musulmana en el sur del continente. Y además, en mi país hemos beneficiado por hondas de inmigración, especialmente desde el Commonwealth, la gran comunidad. Así que recibimos emigrantes de India y Pakistán, por ejemplo. Hay muchos. Así que siempre hemos tenido una presencia muy significativa de musulmanes. Y este no es un problema. Este es uno de los fuentes de nuestra diversidad cultural. Bueno, de hecho tienen funcionarios británicos, generaciones de británicos nacidas de origen musulmán. Y digamos, creo que se trata más del valor de las personas prescindiendo de sexo, orientación sexual o orientación racial. Me parece que no pasa por ahí. Es un poco la apertura de la cual vos hablás y que siempre has mostrado. Exactamente. Hace unos años yo hice una visita muy emocional, muy interesante. Yo fui con el entonces ministro. Es como ministro de seguridad interna y asuntos internos. Es como decimos el Home Secretary, Shabit Javid, que es musulmano. Pero es también un fuerte apoyante a Israel. Y fuimos a Tel Aviv y a Jerusalén. Y fue muy interesante ver la interacción de las diferentes religiones. Así que nada, como dijiste vos, si bien para nosotros lo importante es la persona en sí misma, ni la religión, ni la orientación sexual, etc. ¿Cómo has visto...? Quería consultarte, por supuesto que el Reino Unido es un referente en múltiples temas, y particularmente existen muchísimas áreas de colaboración entre el Reino Unido y la Argentina en áreas científicas, tecnológicas. De hecho, la educación en la Argentina, que tiene mucho foco en la lengua inglesa, y que los docentes argentinos se capacitan al Reino Unido, existe colaboración en áreas educativas. También nosotros como Cámara promovemos las relaciones comerciales con el Reino Unido. De hecho, hacemos misiones comerciales en donde hemos estado en Aberdeen, viendo cómo creció toda esa población de esa región de Escocia, a raíz de lo que fue la expansión del offshore en el Mar del Norte. Y también estamos muy interesados en el sistema de salud inglés, el NHS, que es un modelo muy relevante para seguirlo con atención. Quería que nos cuentes un poco, ¿cuáles considerás que son esas áreas en donde el Reino Unido sí ofrece una colaboración muy, que es relevante para países como el nuestro? Bueno, creo que ya sabes que Aberdeen es mi ciudad natal, así que estaba súper contenta con esta visita, pero creo que es muy relevante porque Aberdeen era, y todavía es, pero era en particular en el pasado, una gran ciudad petrolero, básicamente. Y la gran mayoría de la gente trabajaba en este sector. Y ahora, básicamente hizo una transformación bastante significativa debido a nuestra política para reducir las emisiones y hacer una transferencia entre energía verde. Y ahora, Aberdeen es un fuente muy importante de energía eólica. De hecho, el Reino Unido es el líder en el mundo en este sector. Aunque creo que Argentina tiene más viento, así que ustedes tienen posibilidades de ultrapasarnos. Y nos gustaría ayudar con esta transición. Yo reconozco que Baco Muerte es muy importante para Argentina, especialmente en términos de… Es muy raro, básicamente, que ustedes estaban importando energía cuando hay un montón de depósitos aquí en el país. Pero también espero que la energía renovable sea desarrollada también, porque tanto energía eólica como energía solar tienen muchas posibilidades aquí en la Argentina. Y tenemos mucha experiencia en la tecnología. Y también en este tema de Abedín lograron muy bien formar a los trabajadores, así que podían transferir desde el sector petrolero hasta el sector de renovables. Y este es un factor súper importante. Así que esta es una idea. Ya mencionaste el inglés. Yo creo que este es fundamental. Estamos haciendo en este momento un proyecto muy interesante en Catamarca, en lo cual estamos ofreciendo clases de inglés online en línea, incluyendo en algunas escuelas en áreas bastante humildes o bastante remotas. Así que esta es una iniciativa muy buena. Este es del British Council, la ala cultural de la Embajada. También tenemos varias empresas privadas, como saben, activos en este mercado. Y debo mencionar, tenemos un programa de becas, el Achievinging Scholarships. Mandamos, y capaz que sea interesante para algunos participantes en este evento, pero mandamos básicamente estudiantes postgraduados por un año al Reino Unido para hacer una maestría o cualquier otra cualificación. Y puede ser en cualquier materia también. Y es todo, la enseñanza, el alojamiento, los vuelos, todo. Y yo no sé si puedo denunciar, este es, solo recibí la confirmación ayer, así que no está público, pero como resultado de la reunión entre la canciller y nuestro canciller David Cameron, él decidió doblar el número de becas Chievinging en Argentina. Y creo que somos el único país en la red que está recibiendo más en vez de menos becas. Así que, bueno, si ustedes tienen, si alguien tiene interés, podemos circular más información sobre esto. También estamos trabajando con Argentina para concluir un acuerdo que es tipo, es un programa para movilidad de los jóvenes. Básicamente permitirá que jóvenes argentinos puedan ir al Reino Unido por dos años para trabajar o estudiar o sea lo que sea. Es mucho más light touch que un visa normal y igual en los británicos también pueden ir a Argentina. Otra vez hay muy pocos países con los cuales tenemos estos acuerdos. Y espero que sea listo en algunos meses, no sé. Pero creo que estos intercambios personales son muy importantes. Sí, también. Hemos abordado el tema del Chievinging en una de las reuniones con UCEMA. Así que seguramente debe haber quedado grabada en la universidad para quienes quieran volver a escutarlo o escutarlo por primera vez. Porque realmente es un programa que para un país como el nuestro es súper importante. Puede ir a capacitarse en el Reino Unido de cualquiera sea su actividad. O sea, no tiene que ser un tema ni de finanzas ni de ingeniería. Puede ser de las artes, de música, de cualquier tema. Así que creo que es súper interesante lo que mencionaste, Kirstie. Y también con el tema de colaboración, un último tema que quería decir, si querías referirte a que el Reino Unido es un centro muy interesante para una PIMA. Está congelado, ¿no? Sí, se congeló Alejandro. Pero creo entender a dónde iba Alejandro. Hay un programa que es muy interesante y que afecta a las PIMES, digamos, que beneficia a las PIMES argentinas en este caso. Que tienen la necesidad por ahí de dar un paso más en su desarrollo y de internacionalizarse. Y por ahí estaría bueno que lo comentes. A ver, las PIMES en Argentina, cuando van a salir al mundo, una vez que tienen una presencia en el mercado argentino, pero para ser visibles, para captar inversiones, el Reino Unido entiendo que les ofrece la posibilidad de establecerse. Y los ayuda, digamos, a generar una, como si fuera un branch o una central dentro de lo que es Reino Unido en áreas de tecnología. Por ejemplo, sé que hay un caso de una empresa que trabaja con drones en el mercado agropecuario o con el tema de energía. Contanos un poco de qué ofrece también el Reino Unido para PIMES, para empresas de tecnología. Es muy importante esto, Gonzalo, porque yo creo que el Reino Unido ofrece muchos beneficios para ese PIMES. Es que quieran internacionalizarse. Siempre tengo problemas con esta palabra, pero internacionalizarse. Porque tenemos un régimen de impuestos muy atrayante. Y además, Londres es un centro financiero muy importante. Por eso es muchas veces más fácil tener acceso a financiamiento desde el Reino Unido que aquí en Argentina u otros países. Pero también tenemos apoyo específico. Tengo un equipo aquí en la embajada que ofrece ayuda y apoyo a empresas que tienen este interés. De hecho, tengo en este llamado, no sé si él puede hablar, pero Fred Fiero, que es jefe del equipo. Y si hay alguien en... Ah, aquí está. ¿Querés decir alguna cosa, Fred? No, gracias, Kirstie. Solamente decir que estamos a su disposición. A cualquier compañía que busque generar relaciones comerciales con el Reino Unido, ya sea comprar productos británicos, representar productos británicos, ya sea instalarse en el Reino Unido como primer paso para internacionalizarse, y como decía la embajadora, estamos a sus órdenes, a través de la cámara, a través directo. Sí, sí, yo sé que hay, aprovechando que te tengo en la pantalla, Fred, también sé que hay una empresa muy de vanguardia argentina, un caso que no sé si se podrá mencionar, pero que trabaja con drones, que trabaja en el tema justamente de nuevas energías, y que es algo realmente innovador a nivel mundial, y que ustedes, digamos, el Reino Unido, desde ese punto de vista, le ha ofrecido, y ha sido un medio espectacular, no solo por el tema financiero que decís vos, Fred, sino también para mostrar el valor agregado que realmente tienen. Y como hay mucha creatividad, ya se sabe, en Argentina, han habido muchos unicornios, muchas empresas que se han establecido en Londres, no es la única esta. El caso de Globant, por ejemplo, sé que es una empresa que, en Reino Unido, es una empresa típica que ha sido, se ha internacionalizado, y tiene, entiendo que una gran cantidad de gente en Reino Unido, y ha sido una vidriera, porque no solo en el área financiera, también en el área tecnológica es un centro de referencia, y es un mundo, el Reino Unido, de conexión justamente con todo lo que viene de Medio Oriente, de Asia, justamente por esta cultura comercial que han tenido desde siempre. Así que me parece que es una lindísima oportunidad, y algo que está bueno explorarlo, y bueno, que seque la embajada, y bueno, desde la Cámara también podemos dar una mano. Estás contratado, Gonzalo, gracias. No, efectivamente. Es la compañía a la que hace referencia, se llama Wally, y aplica inteligencia, son drones que vuelan hacia estos molinos generadores de energía eléctrica con el viento, que están offshore, y ven, sacando imágenes de las paletas de estos molinos, dónde va a haber necesidad de mantenimiento. Entonces, pudiendo prever el mantenimiento, se ahorra muchísimo dinero en costos de parada innecesaria y todo lo demás. Y es efectivamente una startup argentina en el Reino Unido usando inteligencia artificial sobre drones, es increíble. Pero es la charla de la embajadora, así que no me hagas hablar, Gonzalo. No, no, está perfecto. Perdón. Kirstie, acá hay otra pregunta. No sé si querés agregar algo del otro, pero otra pregunta respecto de las becas Chivning. Dice, ¿por qué como requisito es necesario tener experiencia de dos años de trabajo? La pregunta es, ¿por qué existe este requisito? Si es que es así. Dice, soy estudiante de último año de una licenciatura de grado universitario y cumplo con los demás requisitos solicitados. Esto no sé, no sé si es una pregunta para vos o es una pregunta por ahí para... Tal vez, yo no soy, para ser honesta, yo no soy especialista en todos los requisitos en detalle. Lo que sí sé es que es como un esquema mundial, o sea, las reglas son establecidas en Londres. Yo puedo preguntar sobre esto, pero para ser honesta, yo no sé. Pero lo que debo mencionar es que estamos buscando gente con un buen nivel de inglés, porque sería imposible sin esto, y con un récord académico muy fuerte. Pero también estamos buscando algo un poco más. personas que tengan liderazgo, que puedan mostrar que hayan tenido un impacto en términos de su comunidad o universidad o sea que sea. Y además de ofrecer la beca, tenemos un programa de eventos de alumni, así que hay una red también para personas que participan en este programa. Y hemos tenido gobernadores, ministros, etcétera, que participan en el esquema de todos los partidos políticos. Así que que participen y tal vez vamos a conocernos en mi residencia en uno de estos eventos. No, seguro. Y si hay en la audiencia preguntas o inquietudes que por ahí no encajan exactamente con algo que conocen, digamos lo mejor que pueden hacer es acercarlas o a la cámara o a la embajada y obviamente que nuestro compromiso es a tratarlas, a encauzarlas y ofrecerles cualquier tipo de asesoramiento que sea necesario. Esto lo hacemos obviamente a través de UCEMA en este caso. Para eso también está la cátedra, para ayudar justamente a todos los estudiantes y la gente de UCEMA que tiene interés en estas cosas. Creo que son muchísimas las cosas que ofrece esta relación entre las dos naciones y sobre las cuales nos tenemos que focalizar, que son las cosas de mirar lo positivo, aquello sobre lo cual se puede construir. Tal cual. Lamentablemente tengo que irme, creo, porque tengo otra llamada, pero un gran gusto hablar con ustedes. Sí, perdón. No, no, por favor Gonzalo, si querés decir algo, iba a cerrar muy brevemente. No, iba a agradecer. La única pregunta que yo le iba a hacer a Kirstie era qué recomendaba para los alumnos, los jóvenes argentinos para internacionalizarse y la respuesta y las buenas noticias han sido todavía más interesantes que esperaba. Así que quería agradecer en particular esas noticias. Yo recomendaría aprender un idioma. Yo recomendaría inglés, pero saber otro idioma es siempre un buen paso para generar una experiencia más amplia del mundo. Bueno, creo que ya estamos sobre la hora y Kirstie debe continuar con su agenda. Así que de mi parte y de la Cámara, un millón de gracias Kirstie por ser siempre tan abierta y compartir todos tus conocimientos y tu experiencia con nosotros. Y bueno, dejarla a Sibyl para que haga el cierre de este encuentro. Gracias. Sí, yo antes que hable Sibyl te agradezco de nuevo Kirstie. Me parece Sibyl que vamos a necesitar una segunda ronda, una segunda charla con Kirstie más adelante en algunos meses. Hay muchos temas muy interesantes y verdaderamente es muy valioso Kirstie lo que estás haciendo. y destaco que has recorrido, como muchos argentinos por ahí no lo hemos hecho, provincias de todo el país. Has estado en todos lados y nos conoces muy bien. Y eso yo lo valoro muchísimo porque habla mucho de tu apertura y habla mucho de que las cosas que estás comentando no las comentás desde la teoría, sino que has caminado y te has metido en lugares, en un país tan grande y con tantas distintas riquezas culturales como la Argentina. Así que yo te lo agradezco y por este tiempo, obviamente. Muchísimas gracias. Y Sori, te dejo a vos. Bueno, gracias Gonzalo y Alejandro y Kirstie especialmente. Te vamos a dejar, sé que tenés otra llamada. Ha sido un lujo y esperamos que sea pronto otra charla. Muchas gracias a todos. Perfecto. Muy buen día. Gracias a todos. Chao. Chao. Chao.